Hola mi gente de Gol Viral, espero se encuentren bien en todo aspecto y agradezco su fiel sintonía en el canal. Sin más, iniciamos el video futbolero del día. Después de cuatro fechas transcurridas de las eliminatorias 2026, desde su primera convocatoria, Oliver Sonne no ha podido hacer su debut oficial con la selección peruana. En medio de ese contexto, su equipo en Dinamarca, llamado Silkevo, realizó un breve pronunciamiento al respecto. A través de su página web oficial, el club de la Superliga danesa publicó una nota de prensa en el que hace una descripción general de los siete jugadores de su plantilla que estuvieron presentes en sus respectivas selecciones durante la doble fecha de noviembre. Específicamente en el caso de Sonne, el Silkevo lamentó que todavía continúe sin sumar minutos con la blanca y roja. Sin embargo, no dudó en dar un mensaje alentador para el combinado patrio debido a su complicado arranque en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Norteamérica. Oliver Sonne fue seleccionado por segunda vez consecutiva para la selección de Perú, pero lamentablemente nuestro lateral tampoco debutó. Esta vez Sonne no estuvo en la convocatoria en las alturas de Bolivia, mientras que en el partido de la noche contra Venezuela, observó desde el banquillo durante todo el partido. Detalló el cuadro danés en su publicación. Perú perdió ante Bolivia y empató 1-1 en casa contra Venezuela. Eso coloca Perú último a las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol, aunque solo con tres puntos de ventaja para el lugar de los play-offs. Vamos la bicolor, agregó. Sonne fue convocado por primera vez en la fecha doble de octubre por el clasificatorio sudamericano. El lateral de 23 años entró a la lista en el partido contra Chile en Santiago, pero no pudo hacer su ingreso a la cancha para el siguiente choque. Contra Argentina en Lima ni siquiera apareció en el banco de los suplentes por decisión técnica de Juan Reynoso. La misma historia se repitió recientemente en los desafíos de noviembre. No pudo figurar en la nómina final del encuentro frente a Bolivia en La Paz, pero sí pudo hacerlo en el duelo ante Venezuela donde elevó sus esperanzas de debutar. El seleccionador nacional había adelantado en la previa que Oliver Sone tenía altas probabilidades de jugar el partido contra la vino tinto, pero finalmente no pudo jugar ningún minuto en el estadio nacional. Sone volvió a Dinamarca. El miércoles 22 de noviembre, Oliver Sone se marchó con resignación del Perú para volver a su natal Dinamarca y continuar con su agenda a nivel de clubes y ya en estos días se integrará nuevamente a los entrenamientos del Silkeborg con miras al próximo desafío del campeonato danés. Y terminar por golpear el amor propio de los jugadores al decir que no aguantan 90 minutos. Esos jugadores que se supone él quería que nutran a la selección y que formen una península competitiva. ¿Qué más hizo Reynoso? No leer los partidos, no entenderlos. Cada vez que jugó, jugó mal y él decía que jugaba bien. Cada vez que le ganaron, le ganaron bien y él decía que le ganaron mal. Cada vez que pidió algo, se lo dieron. Por ejemplo, que se haga todo el trámite para los documentos de Oliver Sone. Juan Carlos Oblitas hablando con el premiero Tárola. Acelerando la documentación de la señora abuela de Oliver Sone que tuvo que hacer su gestión para que el nietecito pueda ser convocado a la selección peruana. Después de la abuela vino la mamá que tenía que regularizar sus documentos para que el hijito pueda jugar por la selección peruana. Después vino la documentación de Oliver Sone, todo acelerado antes de que empiece la eliminatoria. ¿Qué hizo Juan Reynoso? Convocarlo para cuatro partidos. Dejarlo en dos de ellos fuera de lista. No ponerlo un minuto en la cancha. Burlarse de toda la afición, de las autoridades, del propio jugador y del fútbol peruano al que por ahora no le ha asegurado el concurso de Oliver Sone. Porque Oliver Sone saliendo dos veces en el equipo ideal de la liga de su país, a los 22 años es convocable por Dinamarca. Peor todavía si Perú no lo utilizó. Pero además de todo eso, Juan Reynoso manejó de forma paupérrima el equipo. Improvisó sistemas, jugando con tres en el fondo, con cinco volantes, con un punta. Ayer terminó con dos puntas. Apostó en la segunda línea de volantes por Grimaldo, Quispe y Reina. Y le funcionó en el primer tiempo medianamente bien. Más o menos bien. Iba ganando. Los cambió a los tres. Para jugar con Carrillo, con Sanelato y Flores. Pero además, cuando ya Venezuela mandaba en el partido y podía ganarlo luego de empatar Sabarino. Cometió la estupidez Reynoso de sacar a López y meter a Paolo Guerrero. Y Otún de lateral izquierdo. Edison Flores a la primera línea de volantes. Paolo Guerrero doble punta de lanza. O sea, no hizo cinco cambios ayer Reynoso. Hizo ocho cambios ayer Reynoso. Porque los cambios posicionales también son cambios. Improvisación total. Una falta absoluta de responsabilidad del cargo que ocupa. No está manejando un club. No está manejando una chacra. Está manejando la selección nacional. Y bajo su conducción, los jugadores cayeron en irresponsabilidad. Se fueron de juerga. Respondieron mal al periodismo. Agraviaron a la afición a través de los medios de comunicación. Todo mal. Todo mal. Y no hay un solo digno que salga a decir una palabra. Ni un solo digno. Agones. Gallinas. Pavos. Gansos. Cobardes. Ustedes dirigentes que han provocado esta situación. La selección peruana se encuentra en último lugar en la tabla de posiciones. En las eliminatorias sudamericanas para el mundial 2026. Y bien el gran señalado como culpable es el técnico Juan Reynoso. La responsabilidad es compartida por varios futbolistas consolidados. Que vienen rindiendo en un muy bajo nivel. No obstante uno de los referentes por el contrario. Viene pasando por uno de sus mejores momentos. Se trata del portero Pedro Aleste. Quien ha brillado en cada uno de los seis partidos que ha disputado la bicolor. Y si bien sus actuaciones no fueron suficientes para que el equipo se encuentre en una mejor ubicación. Fueron cruciales para sacar puntos imposibles como el 0-0 con Paraguay en Ciudad del Este. O para que las derrotas no se convierten en goleadas abultadas. Como el 1-0 sufrido contra Chile en Santiago. Este rendimiento no ha pasado desapercibido por los medios internacionales. Un ejemplo de ello es que el portal especializado en datos y estadísticas Softscore. Lo seleccionó como el tercer mejor arquero en lo que va de las clasificatorias para la Copa del Mundo. Que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. En 2026 el guardameta formado en las divisiones menores de la San Martín recibió un puntaje de 7. Y solamente superado por el venezolano Rafael Romo y el colombiano Camilo Vargas. Quienes se ubican en el primer y segundo puesto con 7.33 y 7.04 respectivamente. Cabe indicar que las calificaciones están basadas en un promedio. Que se basa en datos como atajadas porterías a cero. Paradas dentro del área y salidas. En dicha lista el Pulpo supera a porteros de talla internacional como el argentino Emiliano Dibu Martínez quien ocupa la quinta casilla con 6.97 puntos. El brasileño Ederson noveno con 6.65 unidades. El resto de la lista lo conforman el paraguayo Carlos Coronel 4 con 6.98 puntos. El boliviano Guillermo Vizcarra sexto con 6.97 puntos. El chileno Brian Cortés séptimo con 6.95 puntos. Y el uruguayo Sergio Rochet noveno con 6.92 puntos. Cabe señalar que otros arqueros como los ecuatorianos Alexander Domínguez y Moisés Ramírez el Cafetero. Álvaro Montero y el brasileño Alisson Igualan o superan a Alexe. Pero no fueron considerados para el ranking debido a que jugaron muy pocos partidos. Y para ser considerados se necesita haber participado al menos la mitad de los encuentros. Y bueno mis amigos futboleros así ponemos fin al video del día. Nos vemos pronto con más info aquí en Gol Viral.